Telecinco ya promociona la próxima bomba que ha preparado para atrapar telespectadores a su cita con Sábado Dilax. El programa sentará en directo a los padres de Mario Biondo, que insisten en que la muerte de su hijo no fue un accidente, sino un asesinato. Mediacet España quiere seguir estrujando todo el jugo a la extraña desaparición del cámara italiano. Aunque esto ocurrió en julio del año 2013, y el caso se cerrase apenas 50 días después de aparecer el cuerpo sin vida de Mario Biondo, la familia insiste en reabrir el caso para corroborar que se trata de un asesinato, según ellos, y no de un accidente como llegó a sentenciar su viuda Raquel Sánchez Silva. Los padres de Mario Biondo enseñarán pruebas del asesinato de su hijo en el Dilax, 22 horas elevadas a la cera potencia. Precisamente, Giuseppe Biondo y Santina D'Alessandro, padres del fallecido Cámara de Televisión, se sientan en el plató del espacio de la fábrica de la tele con el objetivo de compartir con toda la audiencia las tajantes pruebas del asesinato de mi hijo, como ellos mismos afirman sin dudar al equipo de Telecinco. Es algo que ya han tratado en otros programas como Todo es verdad, que también abordó el caso de la muerte de Biondo, así como Sálvame, donde se llegó a orquestar una simulación de la autopsia del fallecido, ya que, según Subrayan, hubo una serie de errores que han podido avivar la reapertura de la investigación. En las imágenes con las que el programa de Telecinco prepara a sus telespectadores para la entrevista exclusiva de los padres sentados en plató en riguroso directo, también se puede ver a Raquel Sánchez Silva en uno de los incómodos momentos que vivió durante el juicio de la muerte de su marido. Un rifirrafe entre la familia y la presentadora que también parece que se tocará en el espacio de Jorge Javier Vázquez. No fue un suicidio y mucho menos un accidente. En ninguna parte consta que fuera un accidente, aseguraba el padre de Biondo, Arristo Mejide, durante el especial dedicado a la extraña desaparición del cámara de televisión que, al menos en Italia, no se ha terminado de cerrar, precisamente por anomalías en la tercera autopsia, según cuenta el juez Roberto Rillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.